En las costas de Playa Grande, consideradas como una de las mejores del mundo para la pesca deportiva, se realizó el clásico Aguja Azul en su aniversario número 52. El primero del circuito Top Fish Venezuela 2011, que durante este año celebrará competencias tanto en Playa Grande Yachín Club como en el Club Puerto Azul de Naiguahtá. Hemos venido a pasar el día ahora aquí a La Guaira, a disfrutar un poco de estas comodidades que hay de estar en Caracas, de venir a la playita y tener un buen día aquí con mis amigos. No, guapísima de la venezolana, por favor, uno queda impresionado cada vez que sale. Me encanta Venezuela. Estamos en el Campeonato de Pesca, vinimos a disfrutar un día de playa, estamos viendo de llegar las lanchas, viendo la premiación, un evento chévere del año. Están muy divertidos y muy emocionantes, aunque tengo una esposa americana, así que no puedo dar demasiados comentarios a las mujeres venezuelanas. A mí me encanta este evento, yo todos los años la verdad que vengo y cada año está mejor. Ya una actividad totalmente diferente, estamos hablando ahora de un circuito de pesca, el Top Fish Venezuela 2011, que se inicia con una primera valia que estamos celebrando hoy, aquí y cerrando igualmente, que es el gran clásico Aguazul. En su 52 aniversario, nosotros como pescadores deportivos preservamos esta especie que está en extinción, son los animales de pico, de manera tal que una vez que es anzuelado el animal, es peleado un máximo de 30 minutos, traído a la borda de la embarcación, es cortado la línea y liberado el animal. Todos los animales son liberados, entonces las lanchas llevan un juez, un testigo, que es el que certifica que efectivamente el pescado que tienen es el que es, entonces se van acumulando los puntos y así es como obtenemos el ganador. ¡Hola EVIP Caracas! Invito a todos los venezolanos a que conozcan más de la costa venezolana, cada costa de Venezuela tiene algo especial, así que aprovechenlo y háganlo. A nuestro regreso, los caraqueños nos dicen qué leer y Caracas by Night con una fiesta privada, ya se lo pierdan. Me invitaron a comer, yo no sé de qué se trata la fiesta. Y tú dijiste yo voy, hay que comer y yo voy.